Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor. Mi amor, tu amor, tu amor, mi amor, mi amor, tu amor, da, 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 da. Aunque estés lejos tú de mí, si alguna vez muy sola estás, no tengas miedo porque hoy. Donde no ser distinto, pensar en ti tan solo, serás mi única ilusión. Mi amor, tu amor, tu amor, mi amor, mi amor, tu amor, da, 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 da. No importa la distancia que exista entre nosotros. Mi amor, tu amor, tu amor, mi amor, mi amor, tu amor, la 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 Hoy necesito de verdad Que tú me quieras como yo Y que regreses pronto al punto de partida, principio y fin de nuestro amor. Mi amor, tu amor, tu amor, mi amor. Mi amor, tu amor.